¡Hola! ¿Cómo estáis? Saludos a todos, aquí señor extemporáneo, extempo de Battle Chasers, de Carmesí, era donde estábamos, en este sitio tan hospitalario, y habíamos avanzado pues viendo la presencia, una presencia de... pues que nos contaba cosas sobre Verus, nos quedando... ¡Hostia! Vale, ya sé... ¡Menudo bicho! Bueno, eh... Vale, creo que eso va a requerir... no sé yo si le voy a poder robar algo a ese capullo, así que voy a ver si las ventajas algo puedo hacer. Esto no creo que me sirva demasiado, voy a meterme esto, y a ver, de todas formas, eso no implica... Vale, vale, no, 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 no he puesto nada. ¡Cazador de vida! Nivel 26, solo está un nivel por encima de nosotros, menuda pinta, tío. Ah, no, esa es la maldición que nos han puesto. ¿Veis que nos han puesto una maldición que nos da un... con cada ataque nos restaura un 5% de vida. También le he cambiado, le he hecho alguna modificación en los talentos al... a... al Humón. Bueno, en cualquier caso, voy a dar devastación, me quita el sigilo, claro, esa mierda me quita la posibilidad de entrar en sigilo. ¡Ay, Dios! ¡Madre! En fin, ¿qué se le va a hacer? No puedo... no puedo usar emboscada, entonces, con eso. ¡Jolín! También. Lo que sí que puedo hacer es ejecutar y varias cosas. Bien, de momento, lo que voy a hacer... va a ser... ¿Cómo se está usando la habilidad esa de...? Entonces, esto no me sirve de nada tampoco, prácticamente. ¿No? ¿No? A ver. ¡Uff! Golpe de tormenta. También. A ver, ¿qué me conviene? Eh, voy a... como no sé qué hace, lo que voy a hacer va a ser... utilizar escudo elemental. Este... lanzando. A ver qué quiere hacer este. ¿Seguirá haciéndolo? No. No lo hace. Eh, entonces... ¡Uff! Qué lento es, ¿no? Es que claro, cuando no sabe lo que hace un bicho... voy a ponerlo a ejecutar. No, pero le ha pegado al que quería, ¿sí? ¿Eh? Debilita. Reduce el poder de ataque un 5% por acumulación. ¡Qué majo! Bueno, vamos a ver. Tormenta arcana... o explosión arcana. Voy a usar explosión arcana. Que la turdirá. Y esto... Por ejemplo, alma tambaleante. ¡Buen ataque! ¡Holi! Tío. Eh... Lanza de hielo. La herida aumentada. Cuidado. Vamos a probar algún asesinar. Es que no quiero un segundo ataque. Vale. ¡Oh, peta! Es un bicho potente, ¿eh? Y la maldición esta... hace que la táctica de entrar con Red Mónica en sigilo no sea muy práctica. Y darme a ejecutar segundo, porque es... Para esto sirven mejor estas armas. Venga, vamos a hacer esto. A ver, este es un bichillo más bien normalito. ¡Ahí va! ¡Eh! Interesante. Me ha parado... Me ha... Me ha frenado el seco. Me reduce la... Me reduce la cerebida. Bueno. Joder, con la maldición. A ver. Ejecutar, quizá. Explotar debilidad. Ejecutar gasta demasiado para mi gusto. Así que vamos a usar el hijón de chimera. Quizá incluso podría... Está bien lo de golpe de tormenta. Este que hace... Que haga lo de ese cercano. Aunque tiene que curar a este. Bueno, se lo puede hacer el solo. Alivio oscuro. Tiene 6.000 puntos de vida. Le ha quitado bastante el de antes. Disparos salvajes. Solo está él. Vale, pues... Cosas rápidas. Por ejemplo... Esto. Otra vez. Hace bastante daño. Y ya solo me faltaba eso. La... Ay, madre. A ver. Esquirla de alma. Golpe del amanecedor. Aunque... Vamos a curarle. Aliviar heridas 2. Creía que se lo podía haber quitado, ¿no? O sea, se lo... Va a lanzar lanza de hielo. Así que... No sé a quién se lo va a lanzar, por otro lado. Voy a dar triaje oscuro a todo el mundo. O bendición de la noche. Sí, suponía yo. Vale. Poder de sanación aumentado. ¿Y eso por? A ver. Uff. La maldición. Esto es un poco rollo, ¿eh? No la veo yo muy... Hombre, me cubre y me quita. Me cubre y me quita. Hace un poco de todo. Podría haberle puesto... ¿Ves una estatua? Bajo ella el nombre Mara está grabado en piedra. ¿Qué haces? ¿Hablarle? La estatua quiere plantearte un acertijo, pero solo tienes una oportunidad para responder correctamente. Dime, mortal. ¿Quieres oír la pregunta? En exceso puedo volver loco al más cuerdo. Puedo acusar al más fuerte, pero también alertar al débil. ¿A qué me refiero? Amor. Armadura. ¿Se da sonido? Supongo que será el sonido, ¿no? Sonido. La estatua está complacida con tu respuesta. Fragmento de lágrima. Bueno, primero voy a mirar qué es el fragmento de lágrima que me ha dado. Un fragmento de lágrima cristalina que emite suaves destellos a la luz del sol. Quizás algo de los jardines tenga interés por él. Parece que la estatua está esperando algo. Tienes la sensación que puedes entregar tu lágrima a cambio de un objeto. Sin embargo, también puedes responder correctamente al acertijo de otra estatua y mejorar la calidad de tu piedra. Bueno, pues esperaremos. Bueno, pues esperaremos. Aquí de todo. De todo hay aquí. Gas. Y aquí hay un texto. Hay mucho debate sobre qué elemento surgió primero del éter primordial. Las discusiones me parecen absurdas. La verdad es que nadie sabe nada. No obstante, al menos un poeta escribió algo sobre el tema que me gustó. Es parte de un entretenido mito sobre el origen. El océano celoso se alzó para tocarle la luna al rostro, pero no pudo alcanzar a su amor. Así que creó el tifón furioso. Las hojas frondosas de la tierra con las lágrimas del mar mojadas la protegieron de la mirada del rey ardiente durante todas las eras pasadas. Nuestro deseo de encontrarle sentido al mundo es tan grande que podemos convencernos de que cualquier historia es real. Ahí hay un algo. Ahí hay un algo y sé cómo verlo. Ah, sí. Hay un Lyselot. Vale. Hay un Lyselot. Le robo 395 y una piedra de arma contaminada y el Lyselot está aquí. Lanzando prisión de hielo. Uff. Prisión de hielo, prisión de hielo, prisión de hielo. Eso puede hacer mucha buba. Mucha. Voy a dar devastación a este y este que ponga... Escudo de mana. Porque lo va a hacer antes. Vale. Vale. Está aturdido. Eso es lo malo. Eso es lo malo. Y es bastante malo. A ver. Voy a esperar un poquito. Tiro de base a la espalda arriba. Aliviar heridas al del medio. Jolín. Una pichosa maldición. Creo que es peor. Por lo menos ganaremos un poquito de tiempo. Vale. Podría dar esto, pero vamos. Tampoco me interesa demasiado. O sí. Bueno. Sí. Podría usar distorsión temporal. Voy a usarlo. Venga. A ver. Recordad que esto me hace poder usar tres hechizos seguidos. Y esos hechizos van a ser. Vamos a ver. Explosión arcana. Tendría que usarlo después de... Aturdir a uno. Así que... Vamos a usar estallido de... El problema es que no lo voy a poder aturdir a este. Entonces, vamos a ver. Lo primero. Estallido de hierro de arriba. No. Mal hecho. No, 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 no. Bueno. Explosión arcana. Vale. Vale. Y este está aturdido. Y... Aliviar heridas. Quizá. Sí. Vale. Voy a hacer tiro de basilisco con el de abajo. Y... Asalto vampírico, quizá. O el boss de sangre al de arriba. Que me hace crítico garantizado. Venga. De abajo aturdido. Misil al canal de arriba. Y a ver si este lo puede matar. Bien. Vale. Mejor. Vale. Esco. Y el boss de sangre. Bien. La mano oscura. Vale. Joder. Con la maldición también esta mierda. Bueno. Al humón le dan dos puntos de ventaja y sube de nivel. No está mal. Eso sí. Lo del helado... Sigue todavía. A ver. Verus resurgiría más tarde con una ferocidad y un poder súbitos que carecían de explicación. Se decía que aún visitaba el jardín y que llevaba consigo unos cuantos afortunados para que experimentaran su don. Los detalles al respecto nunca se confirmaron. Verus acabaría por conquistar grandes porciones del mundo, buscando una especie de venganza sobre los territorios unificados por haberlo aplastado en su tierra natal. Pero como ocurriera antes, su éxito fue temporal. Su tremendo poder disminuyó de repente y sus fuerzas se dispersaron y destruyeron. Tan rápido como había reaparecido, Verus volvió a desvanecerse esta vez. Para no regresar. Cuando las fuerzas extranjeras rodearon la isla media luna y la derrota de Verus parecía inminente, este se refugió por fin en el jardín carmesí. Usó sus últimos restos de poder para destruir el valle en el que se encontraba, sellando sus secretos para que solo los adeptos en su estilo de magia pudieran abrirse paso por el laberinto. Poco después de esto, rodeado por sus enemigos, Verus se desvaneció. Su red de extraños portales hacía imposible atravesar la zona. El jardín se volvió silencioso y desapareció lentamente bajo una manta de murida nieve blanca. Lo que tengo yo la pregunta es, ¿por qué se llama este juego, ni me lo hago desde hace unos capítulos, Night War? No sería más lógico llamarlo Isla Creciente o Media Luna, Media Luna, que es como se llama la isla, no sé. Porque lo de Night War yo no sé, todavía no se ha mencionado. Guerra Nocturna. Tengo que acordarme de no dejar mi llave de portal por ahí. Alford volvió a encontrarla y a pesar de mis repetidas advertencias, se la comió y salió pitando. Casi me quemó la mano al sacársela. Por cierto, necesito reponer mi suministro de corazones de piedra. La verdad es que me he buscado una manera de lo más incómoda de volver al campamento. Diario de Dalís. Esto no es nada. A ver qué hay allá arriba. Ah, tres de estos. Este es el tomo de portales del mago Dalís. Parece que podríamos usarlo para crear portales temporales para viajar de un lado a otro para invocar objetos y cosas. No obstante, el tomo requiere su círculo de runas correspondiente para alimentarlo. Y aquí tres runas. Casi me quemó la mano al sacársela. Pues sería fuego a lo mejor. Lo primero que habría que usar. Agua. No, a ver. Agua. Tierra. Y fuego. Este es el tomo de portales del mago Dalís. Todo está preparado desde su último uso y distingues claramente qué runas de sus páginas pueden crear portales. Quedan dos portales que puedes abrir. ¿Qué haces? No aumento nada. Voy a continuar por aquí. A ver si puedo curar un pelín. Por abajo quizás sea mejor. Pero bueno, ya sabemos que eso se puede usar. Jolín. Con el gas este me ha puesto un veneno. Me lo voy a curar porque... A ver qué pinto yo con esto. Venga, fuera esto. Qué pena que no me ocurre lo otro. Es que se permanece el bicho. Joder, es que permanece. Hay que ser... Muy preciso. Aceite infernal. Pues vaya. Un aceite infernal más... Ey, bloque de piedra viva. Eso se usa para... Un encantamiento me parece. Y... Yo creo que sí. Vale. Vamos a ver aquí. La llave. Hay una llave, ¿no? O algo así me ha dicho ese. Hay que ser preciso para avanzar un poquito. Pues podría usar aquí el portal. Bueno, yo que sé. A ver. Un portal de cofre. A ver si va a ser... Uno de... Un enemigo de estos, ¿no? Uno normalito. ¿Y el cieno rojo ese? Saludos, amo. ¿En qué puedo divertirte hoy? ¿Eh? Alfo, el cieno rojo. Pero... ¿Le tengo que derrotar? No es gran cosa, pero... Un disco sangriento. Tampoco... Tampoco... A lo mejor me da algo... Es que tampoco me ha dejado hacer un monso. Pero espérate que se está curando bastante, ¿eh? Cuidado ahí. Voy a darle un látigo de sombra. Y... Explosión arcana. Bueno, voy a tortar. Está mejorado. Eso sí, este se ha quedado bastante mal. Ah, este es el que ha tenido la llave del portal cubierta de cieno. Entiendo. Vale. Pues este es el que nos daba la llave. Vale. Entiendo, entiendo, entiendo. Vale. Y aquí ya no hay más nada más que hacer, yo creo, ¿no? Yo creo que no. Pues por acá. Supongo que habrá kit por aquí. Cuidado. Bueno, me he curado un pelín, ¿no? Creo que sí. Pero pelín. Pero no mucho. Voy a darme... Lo de devastación. Bien, me lo muerto en sitios estaría bien, pero quizás sea más interesante el tiro de basilico. Es que también quiero ahorrármelo. Me hace una cosa. Voy a darme floración de... Bueno, primero aguijón de quimera, simplemente. Venga, un veneno y helado, bien. Así que... Lanza de hielo. Hombre, ya regalas, pobre. Menos mal que con el nuevo talento reduce daños. Bien, golpe de tormenta. Quiero seguir construyendo aquí... Cuidado el disparo salvaje. Buena. Nada más dos de veneno. Buena, eso también. No está mal. Voy a dar explosión arcana. Y esta ya puede hacer lo de la floración sin gastar mucho mana. Vamos a hacerlo. Y este... Bendición de la noche. Vale, aturdimiento. Sube el ataque. Madre mía. Podría usar tormenta de fuego, pero... Bueno, prefiero... Sanación en masa. Y este... Segador. A ver... Un poco de cura. Tiene, vale. No lo puedo aturdir. Así que... A ver, la mosquera estábada y muy despacio. Así que explotar debilidad, por ejemplo. Aroma de sangre. Eso no sé si lo cura. No. No lo cura, pero... Tiene que tener cuidado. Voy a hacer esto. A ver si es suficiente. Sí. Es suficiente. Vale, pues voy a... Dar, aliviar heridas... A... Lungmon. Vale, suficiente con eso. Vale. Otro colmillo de estos. Que por cierto, se hubiera tenido a... A Red Mónica se lo habría robado. ¿Ves una estatua bajo ella? El nombre de Shin está grabado en piedra. ¿Qué haces? ¿Shin no era uno de los de los anillos? Hablarle. Un acertijo, venga. Estirado y gastado. Enroscado y lanzado. El tiempo no puede vencerlo. Se doble y se estira, pero no puede romperse. Sin embargo, con un solo corte, pierde su fuerza. Se dobla y se estira. Pero no puede romperse. Sin embargo, la seda. Vale. Skirla de lágrima por uno. Me he mejorado la lágrima. Bueno, vamos a dejárnosla. O si acaso pudiera usarla en otra. Aunque si me matan. Creo que se puede... Mira, una babosina. Bueno, da igual. Ahora me enfrento a ella. Porque además puedo hacerlo con un... Esto. Y curarme un poco de salud. El cieno este. La verdad es que está bien. Yo creo que la nueva reconfiguración del talento que le he hecho a este hombre. Está bastante bien. Voy a dar airbord de sangre. Y misil al cano. Esto es aumentar la defensa, ¿no? A ver si el crítico... Lo deja bien. No está mal. El airbord de sangre además tiene una cosa que... Que con los talentos lo cura. Si está... A ver, aliviar heridas. Este hombre. Y ya morirá con eso. Muy bien. Vale. Las esto a todas. Por eso estoy aquí. Me observan cuando me muevo. Sin girar la cabeza. Con cada uno noto una visión que me atraviesa la mente. Verus aumentando su poder. Verus siendo derrotado. Verus de pie frente a un gran demonio. Una pregunta parece plantearse en algún rincón de mi subconsciente para ponerme a prueba. Las estatuas sienten mi desprecio por Verus. Por sus prácticas. Por este lugar. Después de cada una parece que me muevo más lento. Como si me convirtieran en madera. Como si me convirtieran en piedra. Cada movimiento me cuesta un esfuerzo. Me sentí a escribir esta entrada apoyándome en el mármol frío. Ahora veo que he vuelto al pilar que lleva mi nombre. Cada uno de estos trazos con la pluma se hacen más y más difícil. Según los miembros dejan de responderme. Pero no tengo frío. Solo estoy transformándome. Me malinterpreté. La intención de las estatuas o notaron mi aprensión. En cualquier caso fracasé. Supongo que seguiré sirviendo así. Inmortalizado. Mis disculpas a quien me encuentre. Colito Carpente. Creo que las cárgolas. Muchas de ellas son. Sombras cambiantes. Fueron humanos en otro tiempo. Otrora. Que se dice. Este escudo reforzado está muy bien. Es lo que le he metido. Porque cada vez que haces una habilidad. Pues al humón se le aumenta la defensa. Y eso está muy interesante. Por lo demás. Pues nada. Tampoco de mucho más que hacer. Rapidez elemental. Pero habilidad crítica aumentada. Y esta tiene los 80 puntos. Ya estoy subiendo bastante las ventajas. La verdad. Este debe ser el pozo. Meter la mano en la fuente. Pero. Pero no tengo a Gully. ¿A quién podría meter? Colmillo sangriento. Vale. Me están haciendo daño. Pero por lo menos estoy sacando cosas. A ver. Colmillo sangriento. Un extraño colmillo de vampiro. Que no deja de gotear sangre. Y para Red Mónica. Le viene muy bien. Aunque. Quita daño. No, no. Es el mismo. Esto. Le quitaría. La masa de Rukus. Le quita. Cosas estadísticas. A este hombre. Pues lo dejamos así. Pero esto está bien. Porque me aumenta la evasión. Está bien. Y me viene bien. Por si acaso. Puse la de tanque. Y se lo mete otra vez. Joder. Tío. Vale. Y mi antes me ha dado un golpazo. Muy bien. Por las narices. A Gotadio no me sirve de nada. Y me lo pone ahora. Oh. Eso es una gárgola. Venga. Por lo menos que le metan un poco de daño. Vale. Vamos a ver. Ah, hijo de quimera. Desgarro. Bien. Eso está bien. Bastante bien, de hecho. Voy a bajarle lo que pueda. Y para eso me subo el poder de ataque. Y este puede atacar con lanza de hielo. Me parece que le hará mucho más daño. Sí. Eso sí. Bueno, pero prefiero que ataque a este que no tiene taunt. Explotar debilidad. Voy a usar. Y... Ahora sí. Voy a tauntear. Taunteo, taunteo. Devastación. Buena. Ah. Esto puede servir si uso... Ejecutar. Y este, por ejemplo... Avatar de oscuridad, este. Bueno. No ha salido tan bien, pero bueno. Otro bloque de piedra viva. Uf, ni la maldición de este hombre. La maldición de este hombre. Bueno, por lo menos tengo dos de estas. Y ya no tengo más. Uf. Aquí la piedra está viva. Hay gárgolas sentadas sobre las columnas adornadas con nombres. Nombres que me resultan más familiares cuanto más los leo. Son antiguos alcohólicos, algunos de cuyos nombres se han transmitido en textos y otros a los que vi con mis propios ojos hace apenas meses. Toqué una de las placas, dije el nombre y la gárgola que se cernía sobre mí cobró vida. No había usado la magia en combate antes, así que lo que sucedió luego fue una chapuza. Sobreviví agotando mis habilidades, lo que me costó un brazo roto y la cara sangrentada. Mientras me recuperaba, me apoyé en el pilar que sujetaba la gárgola y vi que la placa había cambiado. El nombre que llevaba era el mío. Uf. Agolito Carpente. Voy a mirar el fondo. Cieno. Nota de Timmy. Timmy se cayó a un pozo, pero su fiel perro Tim lo salvó, porque de gracia Tim se cayó a salvar a Timmy. Y este se volvió a entrar para rescatarlo. Hay un par de mapas que no estaría mal salir y ver. Pero bueno. Una salida por ahí. Y otra por este lado. No, por aquí es donde me he metido, yo creo, ¿no? Sí. Sí, esta era la anterior sala. Vale, pues hay que ir por el otro lado. Cuidado, 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 cuidado. Ah, mierda. Bueno, no los he traído. Vale, bien. Van a venir ahora, pero de un momento no vienen. Voy a usar tiros de basilisco nada más empezar, porque hace falta. Y voy a usar misil arcana. Que tiene ocho mil y pico. A ver, voy a usar arma tambaleante. Puede estar bien para bajarle rápido. Ahora va a lanzar en picado, pero si Red Mónica lo aturde, evitamos que lo haga. Y ahora, a ver. Tormenta arcana puede ser una munición. Y a ver, esto hay que hacerlo bien. La ráfaga esta está bien, porque puede usarse y atacar con ella. Vamos a usarlo, nega. Y hará más daño a todo el mundo que la ataque. Y como esta tiene que ejecutar en dos, le hará más daño. Aunque va a atacar una vez. Eso no lo vamos a poder evitar. Bueno, pero no la mata. Este puede usar alivio oscuro. Perfecto. Perfecto. Y este aliviar vidas. Y ya debería morir con eso. Vale, perfectísimo. Lo que pasa es que estoy investigando sin maná. Así que voy a ver. ¿Qué sí que hay aquí? Frascor de maná. Vale, perfecto. Y supongo que vendrán ahora los de enfrente. Ah, no. Me he cruzado. A ver, venid. Venid, venid, venid. Vale, esto debería haber dejado bastante tocaditos. Tirador, hilo hueso y mago de escarcha, vale. Pero se han quedado bastante mal. Veneno. Veneno. Voy a hacer triaje oscuro, no sé si voy a meter mucho, voy a probar. A ver. Ah, reduce el daño recibido. Qué bien. Saben a quién atacar. Voy a hacer floración de muerte. Uff, menos mal. No estoy cipables, es que yo no sé esta cosa, bueno no tengo mi sercano 2 tampoco, pero es que no hay casi ninguna cosa disipable. Voy a hacer esto. A ver, escudo de venganza... Devastación. Vale, por lo menos. Muy bien, eso ya lo mata y este también la palma. Mejor. Aunque de maná... Ahí va, ahí va el alumón. Hombre, puede ganar el maná, el alumón puede ganar el alumón. Él, echándose cosas. ¿Y esto abajo? Oh, otro mago de hielo de estos. Frascos de nación celestial, piezas épicas, y esto es una de acertijo. Valaran, ¿qué haces a hablarle? La estatua quiere plantearte acertijo, sí. Su final puede suponer el final de cualquiera. Puede dar más que una fortuna, pero cuesta muy poquito. Es más frágil que una espada, pero puede matar a tantos como una. Su final puede suponer el final de cualquiera. Puede dar más que una fortuna, pero cuesta muy poquito. Es más frágil que una espada, pero puede matar a tantos como una. No entiendo ¿El papel? Quizá Puede dar más que una fortuna Cachis Guau, menudo mierda Me ha dado No me ha dado nada Interesante Pensaba que me iba a dar algo muy interesante Y no me ha dado penas Bueno Hay un elemental Y un mago de hielo Y no me conviene que estén los dos juntos Vale, hombre No es lo que quería usar Pero bueno, venga, está bien No está mal Voy a probar a A ver, el de arriba es el peor El de abajo tampoco se queda atrás Devastación Devastación Basta Y... Anda arriba El problema es que la prisión de hielo Bueno, por lo menos A ver, a ver A ver, a hijón de quimera Si lo aturdiésemos No No lo aturdimos A ver, aquí en leve se lo hace Buena esa Tiene frito ya este tío Tiene frito ya este tío Ehm... Invocación fantasma Vale Toma por saco Daremos daño el de arriba Y tampoco hace tanto daño Estirla de alma Sanación en masa Sería la pluma Pero la pluma no es tan frágil Que era complicado Vale, pues ya está Fue mejor para la racha Me cago en la gato A ver Dos lice de la otra abajo Este que está de mana Flojísimo Puedo hacer que me sigan O puedo Poner Esto Esto va a ser Lo que voy a hacer A ver Seguidme Está enloquecido Bueno Ehm... Creo que Le puedo Atacar con Con ejecutar Si Le hacemos Bastante daño Y con Oscuridad Aplastante Por ejemplo Podemos hacer Cosas Invocación Fantasma Le bajará A ver si le bajará Un poquito Hasta el 60 Bien 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 Y ya está No es suficiente Yo estaba pensando En el acertijo De antes No sé Muy al norte Escondida Entre picos Imponentes De las montañas De beno invierno Hay una maravilla Que pocos conocen Y menos Aún no han visto El jardín Carmes Y un laberinto Sinuoso Y letal De tributos Oscuros Se levantó Como muestra El poder De Berus Terrazas Decoradas Con esculturas Son lamentadas Se elevan Sobre setos Pentiantes E intrincados Las estatuas Y las obras De alta Son trofeos De las conquistas De Berus Durante su reinado El jardín No solo sirvió Como colección De artefactos Oscuros Sino también Como lugar De instrucción Para sus acólitos Aprendices Que peregrinaban Por los caminos Lados de la montaña Para estudiar Bajo su sombra Han dado Un tomo De conocimiento De alumón Puedo darme La ventaja A lo mejor Dos puntos Por habilidad De crítica Aumentada Y este Que venga Ven aquí Ven aquí A ver Que me siga Que entre aquí Muy bien La autopastilla Y A ver Un muro De sombra Ejecutar De nuevo Y explosión Arcana Buena Buena esa Y ya Redmonica Hace el resto Si Esto es otra cosa Vale Genial Vale Aquí hay otro portal Y arriba Que hay Porque eso Porque eso A lo mejor Se podría abrir Con algún Mecanismo Esta es la salida A ver Esto es uno Que no me ha abierto Y esto Se puede abrir Sin más Vale Genial Vale Ahora Está he fallado No se lo tenía que haber dado Tampoco Tampoco me han dado mucho Vale Elementales Por todos lados Y una cara De estas Que también Son De la marinera Lo mejor Es llevármelos De uno en uno Yo creo Así que Es que la cara Es tela Para cortar No es fácil Que ya me enfrento A ellas alguna vez Y no Pero esta cosa Esta cosa Me desvela Si Esta cosa Me desvela Bueno Por lo menos Lo hemos atraído Prisión de hielo Va a tirar A ver Voy a usar Yo Ejecutar De nuevo Alivio Escudo Y podría usar Imán de maná A lo mejor No me hace mucho daño Voy a probar Si me hace daño Si Me reduce el daño Pero no me lo reduce tanto Bueno Pues nos ha hecho Bastante daño Voy a hacer Bendición de la noche Me voy a quitar esto Ahí Hijo de quimera Vale Bueno No ha hecho mucho No ha hecho mucho daño Raider Esto 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 Y Esto A ver Que hace esta Vale Vale Ya le toca al otro Que voy a intentar atacar Robarle primero Eh 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 Venga bien Por lo menos Que se me bajan un poco los humos Son dos Hay que tener mucho cuidado A ver Alivio oscuro Lo primero Yo creo Misil arcano Este Uy Es verdad No me acordaba de esto Es cierto Esto Hay que tener cuidadito Si le hago ataques Si le hago ataques Mágicos Que hambre No está provocando esta ¿No? Joli Que un tobano Hay que tener cuidado Hay que tener mucho cuidado Voy a usar la ráfaga De esta Podría usar la de alumón Pero Pero prefiero usar la de esta Vale Y alumón va a usar Devastación con este Y Y esta Va a curar Va a sanar Mejor dicho Va a resucitar Que no me sale A este otro Venga Uff Que poco le quito Bueno Pues entonces Lo que voy a usar Va a ser Ejecutar A este Y otro Y el borde de sangre Venga Me va a matar Si no hago algo Me mata Porque las llamas oscuras Es un área Es una mierda Las llamas oscuras Es una mierda Voy a usar Defensa arcana Pero no sé Si voy a poder resistir La de arriba no Desde luego Mete bien Mete bien Encima no he podido Usar lo interesante Explosión arcana Este de abajo Este no tiene mana Bueno Es que ir la de alma Matará al de arriba Venga Pero ya se le ha ido Eso Va a tener que protegerse Con defensa arcana Lo malo es que esto Bueno No lo he hecho Es que No tengo mana Chicos No tengo mana Podría darme un poquito De mana Pero no tengo No tengo Ni para curar Esto Voy a poner por arriba Cuidado Creo Si A ver A madre que lo parió No Joder con la mierda Esta está claro Porque le he metido No Voy a tener que repetir La buena noticia Es que conseguí materiales Y Puedo crear El arma épica De Redmonica Yo 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 Mucha evasión Mucha evasión Mucho vigor Y me permite tanquear Lo que pasa es Viste ser el último enemigo Que Nos metió De lo lindo Pero bueno Con este arma Deberíamos tener suficiente daño Para poder acabar con Con cualquier bicho Que se nos ponga por delante 18.000 y pico De pasta Pero Bueno Otra cosa Que también Quería yo Hacer Era Esto Ah Quizá Tenía que haber huido Que tal Aunque no sé Si se puede huir Y seguir En una mazmorra De nivel máximo Es que han venido Vinieron los dos Y Me jorbaron bien Por lo demás Nada se puede hacer De no Porque piedras del destino No tengo Vale Hombre No estaba yendo Más la estrategia Pero quizá No lo No es muy Efectivo Quizá O alumón Quizá sea el que no es efectivo Vamos a seguir intentándolo De todas formas